Este ha sido el DJ que empezó a pegar más temas de la salsa que suenan en Venezuela. DJ Eduardo de Guayara. Y hoy, siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente, qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener. Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor. Y hoy, esto que está pasando, puedo describir, me llenó, me llenó. Ay, 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 creo que estoy sintiendo que yo ya no puedo concentrarme en mi vida, y me da miedo decirte. Ay, 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 creo que estoy sintiendo porque a pesar que inscribo para desahogarme, no es suficiente, eso me da más ganas de hacerte el amor. De hacerte el amor. DJ Eduardo. Eso es, te estás lacreando en la salsa. Esto sí que es pura cabilla salsera. Que no te besé en el alma cuando aún podía. Que no te abrace la vida cuando la temía. Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. DJ Eduardo. Es que nunca me fijé, que ya no sonreías. Y antes de apagar la luz, me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte. Y me sentí en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a perderte. Y me dediqué a no verte. Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre. Y me puse a detenerte. Y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Y me dediqué a perderte. Y me dediqué a perderte. DJ Eduardo. Brilla por talento propio. Si te vas, hoy te voy a decir la verdad. Basta ya. Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo. Amar a dos mujeres a la vez. Nos van a todos una vez por mes. Amar a dos mujeres a la vez. Tu esposa es Rania. DJ Eduardo de Guayara. Y la competencia. Que siga copiándose. Hay un beso que no he dado. Un sueño que no he cumplido. Un camino no seguido. Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda. Hay un abrazo pendiente. Una promesa en el aire. No me detengas ahora. La caricia mejor que tengo afán de quererte. Y ahora me pregunto que habrá más allá del cielo y el mar. El sueño de tocarte en mis noches nada más. Nunca se sabe corazón. Y ya llegó arduo. Que habrá en tu vida después de hoy. Nunca se sabe. Y ya llegó arduo. 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 No existe el amor puro, en la mente fallamos Caminos diferentes son el tuyo y el mío DJ Eduardo Estás escuchando los temas más pegados de la salsa Estoy recordando aquellos momentos Cuando tú me amabas Si tu amor era sincero Pero yo jugaba con tus sentimientos Y ahora arrepentida me doy cuenta que te quiero Amor Que todavía te amo más y más Que todavía te extraño sin parar Que te has metido en mi corazón Y aquí en mi mente DJ Eduardo Trato de olvidarte Pero no he podido Con otros amores Tu amor aún sigue tenido Dime que me quieres Que también me amas Que perdonas mis errores Como me haces falta hoy aquí Que todavía te amo más y más Que todavía te extraño sin parar Te has metido en mi corazón Y aquí en mi mente Que todavía te amas Que todavía te amo más y más Que todavía te amo más y más Que todavía te extraño sin parar Que te has metido en mi corazón Y aquí en mi mente DJ Eduardo Te envía pura mermelada de la buena Para poner a bailar a toda Venezuela Me siento triste Porque yo te quise demasiado Pero tu amor hacia mí fue ingrato Y cuando siento pena Pena porque esta ilusión que siento yo por ti Amor Es de veras Cuando recuerdos esas noches que viví en soledad Por ti Y cuando pienso en ti Me siento solo Solo porque no estás junto a mí Es que a tu lado yo podría vivir Aún mejor Y cuando pienso en ti Me siento solo y mal Solo porque no estás junto a mí Y mal porque a pesar de lo que me has hecho Yo a ti te quiero Me siento triste DJ Eduardo DJ Eduardo DJ Eduardo De Guayara Quiero mirarte a los ojos Y perderme dentro de ti Descubrir todo tu cuerpo Y sentirte junto a mí Y sentirte junto a mí Quiero besar con la oscura A despacio de tu piel Revolarme en tus carillas Y perderme por tu ser A ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer Es que te quiero dar DJ Eduardo Quiero olvidarme del tiempo Olvidarme del ayer Pensar solo en el presente Que me tiene aquí a tus pies Quiero invadir por completo Esa magia que hay en ti Buscar entre tu alma Lo que sientes tú por mí A ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer DJ Eduardo Es el DJ de los mil y un estilos Por esta razón No se maten el coco Quisiera gritar Tremendo este amor Es fruta prohibida De mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfuma, experiencia Que quede en mi almuerda Yo debo el veneno De un beso en la boca Seguir de los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Y apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señora Mante Que me arrastra Me encancela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Mante mío Que de bodas Como el fuego Y caso de sol Este mundo Compártelo Señor Mante Tan presente Está en mi vida Y una historia Entre nosotros Está prohibida Soy buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es Amar y ser Amac model Chau Den Me ! Amar y ser Me Yo Amar y ser Gracias por ver el video